¡Hola, mami! ¿Cómo estás? ¡Bien, hija! Aquí escuchando unos boleros lindísimos. ¡Qué chévere, mami! ¡Esa música es muy bonita! Sí, Caro. Lástima que no consiga música nueva. Los discos que tengo son de hace muchos años, y me los sé de memoria. ¿Y por qué no buscas en la red a ver qué música nueva hay? Seguro que encuentras un montón de discos recientes de artistas que ni conocías. ¡Qué buena idea! ¿Y será que también se encuentran videos? ¡Claro que sí! De hecho, uno de los sitios donde puedes encontrar la mayor cantidad de música en Internet se llama YouTube. Bueno, acá veo un montón de videos, pero ¿cómo encuentro los de boleros? ¡Fácil! Si te das cuenta, en la parte superior hay una casilla de búsqueda. ¿Por qué no pruebas con música cubana? ¡Mira, hija! ¡Qué montón de videos! ¡Ay, qué bonita canción! Hace mucho que no la escuchaba. A tu papá le encanta. ¿Y por qué no se la compartes para que él también la pueda disfrutar? ¡Eso se puede hacer! ¡Puedes compartir cualquier video que te guste a través de las redes sociales o por correo electrónico! Bueno, Caro, y supongamos que vamos a hacer una fiesta, pero no queremos complicarnos con discos o cassettes, sino ponerla desde Internet. ¿Se puede? ¡Claro que sí, mami! ¡Puedes crear listas de reproducción con cada una de las canciones que quieres que suenen durante la fiesta! Por ejemplo, puedes tener una lista de música bailable, una de música para los más jóvenes o incluso una de música para los abuelos. ¡Muchas gracias, hija! Ahora voy a poder compartir la música que más me gusta con mis amigas. Inspírate conociendo muchas cosas más. Únete a la Redvolución.